Vamos a ver que tal lo hace Karim A ver, es para allá Karim Hola Karim Oye muy bien Chicos bienvenidos a un nuevo video de Que vamos a jugar hoy Karim Chicos el día de hoy traemos un nuevo juego de golf Jugaremos mamá, papá y Karim en este video ¿Verdad Karim? Si Muy bien, ¿Estás listo Karim? Si ¿Estás lista mamá? Si Chicos en este juego tenemos que ir avanzando por los hoyos de golf Tenemos dos minutos y primero es el turno de mamá Así es que vamos a ver quién es el campeón en este video Empieza mamá con el golpe Ahí voy Se quedó en la subidita, ¿Verdad Karim? Si Ok, es el turno de Karim Ah, si Karim Vamos, vamos Fuerte ¡Hola! ¡Hola! ¡Hoyo en uno! Muy bien Karim Quedan 50 segundos chicos para poder terminar Voy yo y... ¡También! ¡Sí señor! ¡Hoyo en uno! ¡Hoyo en uno! Ya solo falta mamá Y mira, mamá se regresó sola ¿Qué pasó? Le quedan 30 segundos a mamá para pasar este hoyo y... ¡No! ¡No puede ser uno! ¡Más o menos! Ya merito ¿Verdad Karim? ¿Sigo? No, ya no Sí, sigues Tienes 20 segundos ¡Listo! Chicos, hemos terminado la primera ronda Karim ha hecho un hoyo en uno Papá también Y mamá tuvo cuatro intentos ¡No! Ok, ok, ok Empezamos con el campeón de la primera ronda Y ese fue Karim ¡Dale Karim! ¿Eso fue yo? Sí, tú fuiste el campeón Así que dale ¡Oh! Buen tiro, buen tiro, eh Muy bien Ahí ya vemos el hoyo ¡Sigue! Papá Ok Le voy a dar más fuerte ¡Uy no! ¡Rebote! Estoy más atrás que Karim ¡Hola papá! ¡Odió mamá! Sigue mamá ¿Verdad? Ok, ok, ok Turno de mamá A ver cómo le hace ella ¡También rebotó! Oye, quedaron igual Casi Es turno de Karim Vamos Karim Oye, buen tiro Muy bien Ahora es mi turno Y voy a intentar rebotar ahí Para ver si puedo llegar al hoyo ¡Vamos! ¡Uy! ¡Wow! Bueno, bueno, bueno Pasé ya lo difícil Ahora es turno de mamá De pasar ese obstáculo A ver si puede Sí, se me queda súper complicado ¡Hola! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Hola! Adelantito de Karim Mamá y Karim Casi siempre quedan iguales ¡Venga Karim otra vez! Has hecho un par Karim Es mi turno Tengo que meterla Para empatar a Karim A ver si puedo ¡Uy! ¡No! ¡El turno de mamá! ¿Qué ha pasado? ¡El turno de mamá! A ver si puede ¡Sí! ¡Uy chicos! Solo quedan 20 segundos ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Bien! Muy bien, muy bien Pues hemos pasado todos A la siguiente ronda Y ahora es turno de mamá Mamá empieza ¡Y va mi turno chicos! ¡Y vamos! ¡Uy! Se quedó ahí Se quedó ahí Muy bien, muy bien No es turno de papá No, es turno de Karim Trata de pegar Aquí en la curva ¡Ah! ¡Uy Karim! ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué amos! Es iguales Karim Karim quedó un poquito Adelante de mamá Y yo voy a intentar Pegar en la curva En la mera esquinita Para ver si logro subir Le voy a dar con toda la potencia ¡Vamos! ¡Uy no! También me quedé abajo chicos Vamos a hacerlo rápido Porque solo nos queda Un minuto 16 Es turno de mamá Es turno de mamá ¿A mi turno? Sí Ahí estoy yo ¿Vamos? ¡Uy! ¡Venga! ¡Bien! ¡Oh! Se quedó cerquita ¡Vamos Karim! ¡Tu turno! ¿Tiene pizza el mío? Todos sueltan pizza Vamos Karim Que solo nos queda Un minuto ¡Mira mi pizza Cómo salió! Sí Esta bolita amarilla De golf Suelta pizza ¿Verdad Karim? Sí Venga, venga Ya todos avanzamos ahí Ya estamos más fácil Ya cada vez es más fácil Creo que mamá va a ser la primera ¡Sí! Ahora es el turno de Karim 38 segundos Karim ¡Chicate bien! ¡No, no, no! ¡Uy Karim! ¡Ay no! No puede ser 30 segundos A ver Venga yo también Ya lo terminé Solo falta Karim 20 segundos Karim ¡Vamos! ¡Sí! Perfecto Avanzamos Una ronda más Y ahora empieza Karim ¡Vamos Karim! ¡Ay! ¡Uy! Estuvo muy cortito Le faltó fuerza Karim no almorzó Se me hace ¡Ah! ¿Es mi turno? Ok Vamos a ver si yo almorcé ¡Venga! ¡Hola! ¡Qué golpe! ¡Uy! ¡Miren por dónde tenemos que pasar! ¡No, esto está súper complicado! ¡Es turno de mamá! ¡Uy! Vamos a tener que hacerlo rapidito Karim ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué? 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 ¡No! Karim creo que fue el que quedó ¡Ah no! También quedó alejado ¡Uy! ¡Karim! No almorzó Karim ¿Dónde ha quedado? A ver si puedo entrar ahí chicos ¡Ahí está! Ahí está Ahí está Yo ya pasé eso difícil Ahora es turno de mamá ¡No! Me quedó súper complicado ¿Cómo le hago? Creo que mamá se tiene que regresar a fuerza Pero despacito Ahí está Muy bien Mamá lo ha hecho bien Ahora Karim Vamos Karim Que solo nos queda un minuto Ahí está Estás bien Karim Muy bien Ahora sí ya lo tienen libre Y es mi turno ¡Hola! ¡Uy! Yo ya estoy viendo el hoyo Yo ya estoy viendo el hoyo Ya me di que merito Ok Ah Turno de mamá Vamos vamos Yo creo que mamá sí puede ¿Qué estás tú? A toda velocidad ¡Hola! ¡Por poco lo termina! ¡Acaa! ¡Lala! Vamos Karim Tienes que pasar por ahí Por ese hoyito ¡Uy Karim! ¿Qué pasa? Se me hace que vas a ser el primer eliminado Karim A ver Mi turno chicos ¡Venga! Yo ya lo acabé Es turno de mamá de terminarlo Bien, bien, bien Espero no pasarme Vamos, vamos ¡Ay no! ¿Pero qué ha hecho? Karim ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Tres segundos! ¡Vamos mamá! ¡Vamos mamá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh mamá lo terminó! ¿Sí? ¡Y Karim! ¡Dale Karim! ¡Dale! ¡No chicos! ¡Karim no ha terminado! Chicos, pues se nos ha acabado el tiempo en el hoyo anterior Y los que hemos podido terminar completo Hemos sido mamá y papá Karim quedó pendiente Muy bien Vamos a seguir con el siguiente hoyo Y es el turno de mamá ¡Empezamos chicos! ¡Hola! ¡Hola mamá! ¡Oye muy bien! ¡Wow! ¡Igual Karim! ¡Dale igual que mamá! ¡Con toda la fuerza Karim! ¿Quién sí me tocó? ¡Sí! ¡Hasta yo para acomodar la cámara! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Faltó fuerza! ¿Qué tienes Karim? A ver ¡Hoy estoy! ¡Te voy a rebasar Karim! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Yo! ¡Igual que mamá! ¡Casi! ¡Uy! ¿Quién sigue? ¿Sigue mamá? Sigo yo, sigo yo ¡Sí lo mete mamá! ¡Va a ser un par! ¡Dale! ¡Me va a ser rápido! ¡Sí! ¡Va a ser rápido! ¡Ah! ¡Beardy se llama! ¡Muy bien! A ver Karim ¡Vamos! ¡Hala! ¡Oye! ¡Oye! ¡Se me hace que lo metes! ¡Mueve la cámara! ¡No te pasas Karim! ¡Hala! ¡Estuviste a nada Karim! ¡Cierto! ¿Estás bien papá? ¡Sí! ¡Te quedaste bien cerquita! ¿Sí viste? ¡Sí! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Mi turno! ¡Venga! ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Otra vez en la orillita! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Avanzamos todos chicos! ¡Chicos! Pues siguiente Hoy yo ahora empiezo yo Y ya no sé ni por dónde ir Creo que tenemos que llegar acá Entonces voy a pegar por aquí ¡Vale muy rápido! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé qué fue lo que pasó chicos Yo creo que voy a empezar otra vez desde el principio Porque me fui a otro lado ¿Cómo estuvo eso? Yo no entendí Yo tampoco Salí volando Sí, ahí estoy todavía Ah mira, ahí hay otro hoyito abajo Sí, pues es que ahí salí volando Esa es una trampa Ah, ok Yo caí en la trampa chicos Ahí se ve como que algo hundido Ahí no había que caer Bueno, bueno Ya está, ya está Sigue el turno de Karim Ay no Ahí está Ese, ¿eh? Ese soy yo El de la derecha ¡Hola mamá! Mira Mamá ya está cerquita Mamá sí lo va a terminar Creo yo, ¿eh? ¿Sigo yo? Ahora sigo yo Sigo yo ¿Sigo yo? Ah, caray Híjole Aquí hay una trampa Y entonces vas Un hilosaurio Venga, venga, venga Venga, quedaste bien acomodado Sí, quedé bien Ya solo falta Karim Síguenos Karim Por acá Uy, buen tiro, buen tiro Bien, yo creo que sí lo terminamos todos ¿Estoy contigo? Sí, estás conmigo Mamá ya lo va a terminar Vamos a ver Uy, ay mamá No puede ser No puede ser Uy, a ver, a ver, a ver Chicos, yo lo termino porque lo termino A ver Venga Sí señor Sí Catorce segundos Karim Vamos Mételo Ay no, Karim Nunca los entra No, sigue mamá Sigue mamá Vamos Karim Terminalo Terminalo Tres segundos Dale, dale, dale Sí Chécala Eso Chécala Karim Chicos, este lo hemos terminado justito, ¿verdad Karim? Sí Aunque le ponga pausa, esto sigue Bueno, vamos, vamos Empieza Karim el siguiente hoyo Vamos Karim Y para dónde está el hoyo, ni te fijaste Muy bien, ahora es mi turno Ah, mira dónde está el hoyo Y hay bastantes trampas Yo creo que aquí en esta trampa voy a intentar pasarla a cierta velocidad para que dé vuelta Miren, así Uy, hola Sí, sí, sí Mira tú Karim Oh, me salió muy bien Sí, sí, sí Mi turno, mi turno, mi turno Turno de mamá Me va a querer copiar la técnica, chicos Ustedes van a ver Pero no le va a salir A ver, vamos a ver cómo lo hace mamá No Ah, pero estuvo bien Yo creo que sí puedes avanzar así Karim, ahí está el hoyo Vamos Karim Oh, Karim ya se fue ¿Qué pasó? Es mi turno Muy bien, chicos A ver si puedo terminarlo en dos tiros Ya estaba volando Sí Ahora sigue mamá Ah, pues ya lo tienes más fácil Cuidado Yo creo que Ándale, mejor por ahí Ah, muy bien, muy bien Ya quedó acomodada Ya solo falta que Karim Quede mejor acomodado Yo creo que si te vas por la orilla Mira Karim, ahí está Derechito no Ahí hay una trampa Ahí Bueno Quedó ahí en el hielo Turno de mamá Turno Ay ¿Y tú? Yo ya terminé Bien Ya solo falta Karim Le quedan 30 segundos Ay no Oye, muy bien Karim Qué buen tiro Muy bien Pues ya solo falta un tiro más para Karim que lo meta Vamos Karim Espacio, espacio Eso Chicos, pues terminamos otro hoyo, ¿verdad Karim? Sí Oye, ¿te está gustando el juego? Sí Está padre, ¿verdad? Sí Vamos a ver qué tal lo hace Karim A ver, ¿es para allá Karim? ¡Hola Karim! Oye, muy bien Qué profesional Karim es todo un pro, ¿verdad Karim? Ahora estoy con papá A ver si puedo subir esto por aquí Vamos a ver Eso ¡Uy! Muy apenas Ya me edito, ¿verdad? Sí Sigue mamá Es mamá Dile, no me pegues mamá No me pegues mamá Ándale Mamá ya se acomodó Mamá ya se acomodó Vamos a tener muchas pizzas Ya recio Vamos, vamos Dale muchas pizzas Muchas pizzas ¡Hola! Muy bien Buen tiro Karim Ya estamos ahí Ahora estoy contigo Muy bien Uy, chicos 5 segundos Uy, yo ya lo acabé Sigue mamá Sigue mamá Rápido Y... No No, se acabó No, 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 no puede ser Y ahora... Karim, ¿hasta aquí dejamos el video? Sí Ok, chicos Pues hasta aquí dejaremos el video Si quieren una segunda parte Terminando los 18 hoyos Díganos en los comentarios Para seguir subiéndolo ¿Te gustó el juego, mamá? Sí Sí, estuvo súper padre ¿Verdad Karim? Sí Muy bien, chicos Pues hasta aquí dejamos el video Y despídate Karim Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Y... Voy 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 Voy